A mí me gustaría que nos aclaren quién es esta persona acá o estas personas, ¿verdad? Porque dice, en caso, y en la propuesta original era un año nomás y ahora ya se va a tres años luego. En caso de no existir personales policiales adecuadamente cualificados para un cargo, el comandante nacional podrá recurrir a asignar a un efectivo, dice, ¿verdad? Ahora, antes decía de manera forzosa, a un efectivo para que ocupe dicha vacante. En cualquier caso, esta asignación no podrá extenderse por más de tres años, ahora aumentaron, antes era un año, pasado los cuales se permite al efectivo optar por otro cargo. ¿Y cómo es que…? Yo les pregunto acá a los proyectistas, ¿verdad? Porque si se habla de efectivo, que estamos hablando de policía, pero antes dijeron que en caso de no existir personal policial adecuadamente cualificado para un cargo, el comandante podrá recurrir a asignar, ¿verdad?, a un efectivo para ocupar. ¿Quién es este efectivo? ¿Es un particular? ¿Es un civil? ¿Un civil que va a ocupar un cargo? ¿Dónde, por ejemplo? Porque esto no estaba antes. Esto no está en la ley vigente de la policía, no está en su ley modificatoria. Esto es un artículo totalmente nuevo. En la propuesta era que era por un año, y acá ya se asigna a tres años. Una persona extraña ahí, porque evidentemente no es policía, porque dice que si no hay policía, el comandante va a recurrir a un efectivo. ¿A quién lo que va a recurrir entonces el comandante? Y traslado a través suyo la pregunta. ¿A un policía o a un civil? Es decir, no hay policía, dijeron, por eso va a recurrir el comandante. ¿A quién va a recurrir y le va a meter acá durante uno y al final ya por tres años luego?